Saludos, hoy nos encontramos en una de las explotaciones dedicadas a la producción de higo en la región. Esta semana comenzamos la besana desde aquí, porque queremos analizar la situación por la que atraviesa este sector tras una buena campaña de producción. También estaremos junto a los agricultores afectados por la situación de Carcesa y además intentaremos disfrutar de la imagen que nos ofrece la Extremadura en flor, en un momento en el que tiene lugar la floración de las explotaciones de frutales en nuestra comunidad. Asuntos que consideramos les resultarán de su interés y que ya les adelantamos en el sumario de nuestro programa de hoy. En Valdefuentes conoceremos algunas de las posibilidades comerciales que nos ofrece el higo producido en la región extremeña. Estaremos en la localidad de Pizarro, donde para algunos de sus agricultores el cierre de Carcesa, además de una cuestión económica, les ha supuesto un problema añadido, no encontrar industrias a las que vender el tomate de la próxima campaña. Y además viajaremos hasta las Vegas Bajas del Guadiana para asistir a la celebración de Valde la Calzada en flor, un evento que conjuga turismo y agricultura. Estaremos en una cuenta con poco más de 6.000 hectáreas dedicadas a la producción de higos. Sin embargo, este cultivo tiene un peso económico importante en algunas zonas de la región. El último año no ha sido malo en producción, pero ahora hay un problema de excedentes. Ante esta situación, el sector productor ha mantenido ya encuentros con la Junta de Extremadura con la intención de buscar mercado de esta producción que se encuentra en los almacenes. De cada 10 kilos de higos producidos en España, 6 salen del campo extremeño, principalmente de zonas como Salvaleón, Valle del Jerte, Almuarín o Arroyomolinos de Montanche. En Extremadura se produjeron en la pasada campaña casi 7 millones de kilos. Son los datos de un buen año de producción que no ha tenido tan buen resultado en su acogida en el mercado. La consecuencia, un excedente de cosecha que está pasando factura al sector. Este año que hemos superado aproximadamente entre 11 o 12 millones, pues tenemos unos excedentes considerables. Los excedentes que tenemos es que ya se han transformado por la fábrica 1.200.000 kilos y no se pueden vender, higo como es debido para poder salir al mercado. Y en las cooperativas pues hay aproximadamente 2 millones a nivel nacional en el sector del higo. Muchas cooperativas como esta en Valdastillas acumulan en sus naves miles de kilos pendientes de una salida comercial. Una situación que afecta a la industria pero de la que no es ajeno el agricultor. Es un problema en que se venían afectados las dos partes de la cadena de valor. Por un parte el productor que deja de percibir un dinero sobre el que se había creado unas ciertas expectativas y por otro lado la industria que se encuentra con unos inventarios a los que no consigue dar salida. Entonces eso no deja de ser también unos gastos financieros que en principio es un problema que tiene que resolver la industria. El higo seco se destina principalmente a consumo humano aunque hay determinados tipos con una menor aceptación en el mercado. Es lo que denominan higos de destrío que se destinan principalmente a la producción de pasta y donde las ventas están estancadas. No se trata del higo para consumo por el usuario, normalmente es un higo de transformación en industria que lo convierte en pasta y esto es un mercado muy característico, muy específico que tiene como destino Estados Unidos y este año en Estados Unidos realmente no absorbe pasta, ni mucha ni poca, con lo cual hoy por hoy nos vemos en una situación de estancamiento. Ante esta situación una posible salida está en la ganadería. En un momento en el que el precio de los piensos se ha disparado, su uso para alimentación animal podría ser una solución transitoria. Vamos a ver los barámenos comparativos que hay con una cebada o otros alimentos que están dando los ganaderos a sus propias explotaciones. Entonces no sabemos el precio. En este momento las cooperativas están pidiendo entre 36 y 40 pesetas y es el precio rentable para sacar ese higo de los productores de higo. Aunque estemos fuera de campaña, algunas de las industrias extremeñas siguen trabajando estos días para atender a sus clientes. La producción ha bajado en parte en los canales habituales y admiten que el principal problema ahora es el higo transformado. A la nula demanda de Estados Unidos se unen además otros problemas. Turquía, que es la abastecedora a nivel mundial de higo, porque produce 80, 90, 100 millones de kilos de higo todos los años, ha bajado los precios y entonces nosotros no somos competitivos. Yo creo que ese es el motivo por el cual no se está demandando una pasta de higo nacional, que es mejor que la turca, pero bueno. Aún así las marcas extremeñas siguen buscando nuevos nichos comerciales, un producto muy nacional, cada vez con mejor cartel fuera de nuestras fronteras. Vamos haciendo algunos pinitos con Estados Unidos, estamos haciendo algunos pinitos con Inglaterra, estamos haciendo algunos pinitos con los países árabes, en cuanto a los diversos productos que hacemos, la diversificación, pero vamos, a nivel nacional es que se consume muchísimo el 80%. A pesar de ello, los fabricantes creen necesarias medidas que eviten crisis como la que atraviesan en la actualidad, soluciones que de momento ya están sobre la mesa. Si había un excedente, como en el caso de este año, que se hacía cargo la administración de ello, había unas empresas que en colaboración con la administración y tal, pues hacían una intervención y se recogía todo el higo y entonces no quedaba nada de excedente, ni en manos de agricultores, ni en manos de empresas, ni en manos de cooperativas. Pero eso ha desaparecido hace tres o cuatro años y de ahí empezamos a cojear un poco, empezamos a ir mal. El reglamento de la OGM de frutas y hortalizas no permite el almacenamiento, las operaciones operativas en el dinero que viene de Bruselas y el consejero se ha comprometido a que ese reglamento se ha modificado a través del ministerio. Y mientras tanto, industria y agricultores seguirán trabajando para que Extremadura siga siendo una tierra de higos. El higo es un cultivo estrechamente ligado a la agroindustria extremeña. Por eso esta semana viajamos hasta Valdefuentes para conocer algunas de las salidas comerciales de este producto. Valcorchero Valcorchero nace ante la necesidad de transformar higos secos en esta comarca. Inicialmente nos dedicábamos solo y exclusivamente a transformar higos. Este es un producto muy encasillado en la campaña de navidades y entonces nosotros pensamos que había que buscarle otra salida. De ahí nació la idea de buscar productos transformados de esta materia prima. En este abanico de productos que tenemos derivados del higo, tenemos bombón de higo, tenemos bombón de queso que lleva un componente importante de higo, tenemos barritas energéticas de higo, tenemos pan de higo y tenemos, últimamente estamos haciendo un producto dietético que es un lasante de higo. Estos productos los comercializamos en tiendas de especialidades, donde hay un público posiblemente más exigente con el tema de calidad. Y las propiedades que tiene esta materia prima es muy rico en calcio, en fibra, en sodio y en potasio y algunas vitaminas. Y después es un producto que aporta cero, cero grasa. El futuro del sector está en la presentación, en la comercialización y en la innovación. Y en nuestro caso está que vamos a incorporar una línea de producto ecológico. Y como es habitual en la besana, les acercamos las cotizaciones de algunas de las mesas de precios de la lonja de Extremadura. En el sector del cereal se ha cerrado una semana en la que de nuevo se ha roto la tendencia alcista registrada en la lonja de Extremadura desde septiembre del pasado año. En la última mesa de precios, la mayoría de las categorías cotizan a la baja o registran estancamiento de sus cotizaciones. Solo el maíz se salva de este comportamiento en los precios. La cebada ha bajado hasta 3 euros por tonelada, mientras que en el caso del trigo mantiene las cotizaciones anteriores. En el caso del arroz, la semana no ha registrado operaciones. En el sector del ovino, la semana se ha cerrado sin cambios en Extremadura, una tendencia similar a la registrada en los mercados nacionales. Los productores siguen a la espera de un cambio de tendencia que permita mejorar el valor de sus animales. El escenario comercial se repite. La demanda es mínima y las ventas son escasas, aunque la oferta de animales sigue siendo corta. En definitiva, mercado a la espera de su vida en las próximas semanas. Trabajadores y agricultores afectados por la situación a la que se encuentran las tres plantas de carcesa en la región, donde se elaboran marcas como Apis o Fruco, se han manifestado estos días para hacer oír su voz. La manifestación convocada por los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, estuvo también respaldada por organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores. Hay que tener en cuenta que en Extremadura hay más de un centenar de productores de tomate, pertenecientes a diez cooperativas, que tienen pendiente de cobro parte de la cosecha del último año. Una deuda contraída por Nueva Rumasa que puede rondar el millón y medio de euros. Y otro dato a tener en cuenta, casi un 5% de la producción regional de tomate estaba en manos de Carcesa, en algunos casos con agricultores que en los últimos 30 años habían contratado siempre sus producciones con esta industria. Ahora, además de no saber quién les comprará el tomate, la situación se va grabada por los impagos que arrastran de campañas anteriores. Pizarro es un pequeño municipio cacereño en el que la economía local depende en gran medida del tomate. La Cooperativa del Pueblo reúne a unos 60 agricultores que estos días hacen frente a un doble problema. Por un lado, los impagos de Carcesa. Por otro, la incertidumbre que genera un año en el que el cultivo sufrirá un importante recorte en la superficie sembrada en la región. De los 22 millones de kilos de tomate en este momento estamos a cero, porque hay una deuda pendiente de 243.000 euros, contraído con nosotros, y entonces en este momento ni por parte de ellos ni por parte nuestra, la situación, por parte nuestra todavía más, la situación en este momento no está para contratar tomate. En la Cooperativa San Rafael ya han iniciado las tareas propias de la campaña. La sembradora prepara las bandejas para aquellos socios que cultivarán tomate este año. Sin embargo, los agricultores se muestran cautos, no hay garantías, y así es difícil planificar las labores previas a la siembra. En otros años, en circunstancias normales, tenemos ya bandejas de estas, tenemos ya en el invernadero, incluso ya las tenemos nacidas y dos. Y tal y como está la cosa, pues este año me voy a llevar a las primeras. Las primeras y otros años, a esta fecha, que es la primera postura que sembramos, siembro para 7 o 8 hectáreas. Este año nada más que llevo hoy, me llevo las primeras y nada más que para 2 hectáreas. Por el problema que tenemos de lo que es la contratación de tomate, que no tenemos industria que nos contrate tomate. Nos encontramos en las cámaras de germinación. Normalmente en esta época debería estar hasta arriba, es decir, o incluso haciendo colado y organizándose bien la siembra, y ahora estamos a menos de un 25%, porque nos han planificado muy bien la siembra, los pocos kilos que tenemos, y eso repercute en que tengamos los kilos muy escalonados y ahora mismo muy poquito. En 2010 esta cooperativa repartió su producción entre cuatro empresas, pero Carcesa recogía la mitad del total. De ahí que los socios no estén solo preocupados por los impagos del pasado año, sino que prácticamente dan por hecho que el próximo verano tendrán que buscar un nuevo destino a sus explotaciones. Transa nos ha negado totalmente a hacernos ningún kilo de tomate. Tomi, que también es una industria que nosotros trabajamos con ellos, nos dicen que nos hacen, pero a un precio menor del que está acordado por la mesa del tomate, y solamente se nos queda la puerta abierta de Impralsa. Al día de hoy, bueno, pues tenemos 12 millones de kilos en estos momentos contratados nada más, de los 50 o alrededor de 50 que teníamos el año pasado, pues entonces vamos ahí a un desequilibrio de los cultivos, ¿no?, porque lógicamente tendremos que derivarnos a lo que es maíz y arroz. A pesar de la incertidumbre generada, en el campo algunos productores han comenzado ya a mover la tierra para preparar su explotación. Otros, sin embargo, advierten de la maniobra llevada a cabo por algunas de las industrias transformadoras. Hay industrias que han rebajado un 50% y luego resulta que tienen nuevos agricultores. Entonces ellas lo que tratan es que los agricultores entremos con las condiciones que ellas individualmente quieran a la fábrica, entrar con las condiciones de ellas, no con las condiciones que se mueva a nivel de lo que se mueve en la región, el precio del tomate. Entonces sí, sí es cierto y verdad que están contratando agricultores individualmente directamente con las fábricas. Y mientras en San Rafael siguen estos días dando salida al cereal de la última campaña, en sus instalaciones se agolpan las cubas vacías que utilizaron sus agricultores en la cosecha pasada. Ahora muchas familias temen que no se les pueda dar uso este año, con el problema que ello ocasionaría en los vecinos de Pizarro. Nosotros somos todos agricultores pequeños y la mayoría de nuestros hijos trabajan con nosotros. Y claro, ahora se nos presenta la situación de que no tenemos contratación de tomate. Nuestros hijos, pues la mayoría tendrán que salir fuera porque no tienen trabajo aquí con nosotros. Si ya nos cuesta salir adelante una casa, si nuestros hijos no tienen trabajo tendrán que irse. Un futuro que de momento se antoja complicado. Como solución, las organizaciones agrarias piden que cooperativas extremeñas pudieran hacerse cargo de la gestión de Carcesa. La semana nos deja otros temas de interés, también relacionados con el campo extremeño, que ahora les contamos en formato breve. El Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña de Extremadura ha puesto en marcha un proyecto de investigación sobre el castaño, con el fin de generar ideas que posibiliten su aprovechamiento y contribución al desarrollo sostenible del territorio. Además, esta iniciativa pretende detectar innovaciones y avances tecnológicos en torno a este recurso natural. La superficie de castaño en Extremadura ocupa alrededor de las 30.000 hectáreas, según datos del Tercer Inventario Forestal Nacional. Cinco ministerios han aprobado el borrador del anteproyecto de ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Este documento dará la posibilidad a las mujeres de ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en el campo en términos de igualdad con los hombres. En la actualidad, más del 70% de este tipo de explotaciones están dirigidas por hombres. El Comité que agrupa a las organizaciones agrarias y cooperativas europeas ha pedido soluciones urgentes para que los arroceros puedan combatir las plagas ante la falta de productos fitosanitarios en el mercado comunitario para ese cultivo. El COPACOGK asegura que las cosechas de arroz podrían reducirse un 50% si no se emplean los fungicidas adecuados. Extremadura mantiene su apuesta en favor del cultivo del tabaco. Así lo han señalado desde el Gobierno Autonómico, donde defienden la importancia de este sector en el norte extremeño. En este sentido, desde la Administración Regional, se apuesta por ofrecer negocios complementarios a los productores y no sustitutivos del cultivo, caso de los proyectos de biomasa puestos en marcha en zonas tabaqueras. El Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja ha iniciado esta semana en la localidad de Gargantilla un curso sobre la poda e injerto en el cultivo del cerezo. El curso está orientado a proporcionar una formación profesional a los alumnos sobre poda e injerto, así como sobre producción y rejuvenecimiento de árboles frutales. Además de las prácticas de campo, los alumnos visitarán una plantación de cerezos en el Valle del Jerte, donde podrán apreciar modelos a seguir de poda e injerto de este tipo de árboles. Y como cada semana, les acercamos las citas y las convocatorias más interesantes relacionadas con el campo. Se lo contamos en la Agroteca. El Boletín Oficial del Estado recoge esta semana la convocatoria de ayudas a proyectos pilotos en el marco de la Red Rural Nacional. Los proyectos deberán poner de manifiesto su carácter innovador y deberán contribuir a la diversificación económica y el desarrollo del medio rural. Los beneficiarios de estas subvenciones son entidades sin ánimo de lucro y el importe máximo por proyecto es de 2 millones de euros. Los interesados pueden obtener más información en la página del Ministerio. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino mantiene abiertas las ayudas para programas de información y promoción de productos agrícolas en terceros países. La finalidad de las mismas es aumentar la información de los productos españoles, así como su comercialización, siendo uno de los requisitos que el programa tenga una duración mínima de un año. Podrán ser beneficiarias de las ayudas las organizaciones profesionales e interprofesionales representativas del sector agroalimentario en España. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de marzo. La floración de los frutales es el preludio de la primavera. Las vegas bajas del Guadiana han querido aprovechar este motivo para llevar a cabo un proyecto que conjuga turismo y agricultura. Es lo que llaman Valde la Calzada en Flor. El colorido inunda estos días los accesos a Valde la Calzada. Es la época de floración de los frutales, algo que en este municipio pacense celebran cada año con una fiesta. Ya son ocho ediciones de Valde la Calzada en Flor, un evento que busca en el agroturismo nuevos recursos y la posibilidad de poner en valor esta zona de las vegas bajas del Guadiana. Nuestro deseo es que esto cada año vaya a más y seguimos intentando pues todos los años meter actividades nuevas, todas ligadas con actividades deportivas o de ocio y tiempo libre, pero que enseñen nuestro pueblo y que vean lo que es el campo y de lo que vive Valde la Calzada. Exposiciones, concursos o rutas de senderismo son solo algunas de las actividades relacionadas con el campo y que sirven de antesala a uno de los más bellos espectáculos del campo extremeño, la floración de los frutales. Empresas y agricultores de la zona se implican en un evento que cada año atrae a más visitantes. Antonio es un fruticultor de Valde la Calzada que estos días pone su experiencia al servicio de los turistas. Él se encarga de explicar a los que se acercan al municipio los secretos de una floración que este año ha llegado dos semanas antes a Extremadura, lo que supondrá una recogida temprana de fruta. Y si llegamos antes al mercado hay veces que es hasta contraproducente, porque entonces nos solapamos con otra región, como es por ejemplo Andalucía, que esa sí es más temprano que nosotros. Esto para que todo el mundo lo entenderá, empieza Andalucía, seguimos nosotros junto con Murcia, luego va subiendo con respecto a la península, cuestiones climatológicas. Entonces, si nosotros nos adelantamos o nos atrasamos, cualquier región le ocurre esto, si nos adelantamos concretamente, entramos con la última fruta de Andalucía, que suele ser la de peor calidad, y entramos con la mejor nuestra que es la de mejor calidad, y entramos a un mercado que está a los precios más bajos porque eso es lo peor de Andalucía. Además del adelanto en la floración, los frutales también han sufrido unos días de bajas temperaturas, algo que en principio no afectará a la producción de fruta. Las horas de frío que este año hemos sufrido, hemos pasado durante el invierno, son las necesarias que necesita el árbol en el reposo invernal. Cada variedad tiene su necesidad de frío. Empezamos a contabilizar las horas de frío por debajo de 7 grados sobre cero, ya se consideran horas de frío. A partir de 7 grados sobre cero, todo eso ya se considera horas de frío. Y las necesidades de frío del árbol están cubiertas. Y en cuanto a estos últimos días de frío, que son heladas que hemos tenido por la noche, no le ha hecho daño a la floración. Que sepamos, todavía no le ha hecho daño a la floración. Necesitaríamos una temperatura por debajo de 3 grados, bajo cero, 2 grados y pico, 3 grados, para que le haga daño a la floración. Es curioso, pero es más sensible la fruta cuando está pequeñita que la floración. Salvado el problema de las temperaturas, ahora el peligro es el agua. Los agricultores miran estos días al cielo con recelo, ya que la lluvia puede hacer mucho daño. Nosotros los fruticultores, como los taurinos, queremos sol y mosca. El polen necesita que den unas condiciones muy particulares, necesita sol, una humedad ambiental para que no se seque, es muy sensible, viento y sobre todo insectos. Nosotros ponemos colmenas para la polinización, y claro, en estos días así, ni se mueven las colmenas, ni se mueven las abejas, ni se mueve el polen, ni se mueve nada. Hombre, porque tengamos un día nada más, no pasa absolutamente nada. El problema es que sea un periodo muy largo, y entonces sí sería un problema para la fecundación de las flores, y esto tendría como consecuencia una merma importante en la producción. Una mala polinización reduciría la cantidad de fruta, aunque no la calidad. Una calidad que los agricultores ya intuyen en los colores que estos días tiñen las vegas del Guadiana. Este manual pretende dinamizar el cultivo y la transformación agroindustrial del fruto de la higuera, poniendo en manos de los productores conocimientos sobre variedades, condiciones climáticas y de suelo, poda, cosecha, comercialización y usos, y formas de preparación, entre otros. En estas páginas se exponen los métodos de clasificación, siembra, cultivo y cosecha del tomate, así como el control sanitario para la eliminación de plagas y enfermedades. Hace hincapié en la importancia mundial del fruto para la industria de transformación. El siguiente libro ayudará al fruticultor a la correcta elección de variedades en función de su adaptabilidad al medio físico de diferentes zonas productoras y de sus posibilidades de comercialización. Recoge datos novedosos de investigadores y viveristas que operan en España. Y para acabar, música e imágenes del espectáculo de color que supone la floración de los frutales a lo largo de las vegas del Guadiana. Con ello finalizamos nuestro programa por hoy. Nos vemos la próxima semana en La Besana. Aún nos queda mucho campo por descubrir. Aún nos queda mucho campo por descubrir. Aún nos queda mucho campo por descubrir. La Besana... Aún nos queda mucho campo por descubrir.